Estaba leyendo recién, viste que Cristina dijo hace unos pocos días que la desigualdad era ideológica, ¿no? Eso forma parte de un estudio de Thomas Piketty, el economista, el pensador francés, que escribió el libro Capital e Ideología, donde justamente son más de mil páginas donde él repasa la historia de la economía y en donde te va demostrando que la desigualdad no es algo natural, ¿no? No es como una lluvia o el granizo, sino que es algo que se conforma con ideología. Y estuvo reunido y emitieron un documento conjunto con Joseph Stiglitz. Y la propuesta que hacen ellos, que es la que hizo Cristina en el Senado, es decir, recuperar la plata offshore. Y ellos lo que dicen es, bueno, el devenir del neoliberalismo, del capitalismo que se convierte en neoliberalismo a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿no? En donde el capitalismo deja de tenerle miedo al ingreso del comunismo, se libera, concentra más el ingreso y ese ingreso concentrado deriva en inversiones financieras primero y después en inversiones financieras escondidas en guaridas y qué sé yo, ¿no? Y todo es dinero muerto. Es dinero que se captura de todas las sociedades y termina escondido en estas guaridas. Y con la complicidad de los gobiernos, porque si no es imposible, porque no la tienen escondida en una bóveda, como dicen ellos, la tienen escondida en un banco, ¿no? Sí. Entonces ellos dicen, bueno, esto que está pasando, que nadie, es importante que entendamos que esto es una época, esto no es algo que ocurre en abril de 2022. Las pandemias y la mayor conflictividad internacional con este traspaso, diría yo, de la hegemonía de Estados Unidos a un mundo multipolar. Va a sostener conflictos bélicos de distinta intensidad, ¿no? Como lo que están haciendo ahora en Armenia, en donde claramente, o sea, por más que se hagan los giles, hay una responsabilidad también de Estados Unidos, hay una, si querés, una responsabilidad por omisión de China que podría intervenir y no lo hace. Entonces ellos dicen, bueno, esto es una época, es una época de pandemias y es una época en donde no sabemos cómo va a ser, esto no se da naturalmente como cuando Estados Unidos reemplazó a Inglaterra en el liderazgo internacional y eran como de la familia y se arregla. Acá esto no es así. Acá vamos a vivir una época y ambos, ambos eventos, la pandemia y el conflicto en este momento, el de Rusia y Armenia, generan concentración del ingreso. Entonces tenemos que tener políticas estables, ¿no? Una medida puntual, políticas estables de búsqueda de esa desconcentración. Ellos proponen como primera, este, ellos son la cara visible, pero son un grupo muy grande que está atrás de esto, la cara visible son Joseph Stiglitz y Tomás Piquetti, de una búsqueda de esos capitales y de cobrarles impuestos, que es la propuesta del Frente de Todos en el Senado, si querés, la propuesta de Cristina, que todos tratan como si fuera una locura. ¡Ja, ja, no! ¡Cómo es, no! ¡Viste que te llego! Bueno, eso lo están diciendo en la capital del mundo. Y después, ayer, el Fondo Monetario Internacional dijo que hay que cobrar un impuesto a la resta inesperada, que es otra cosa que todo el mundo se cajó de risa de, este, en este caso sería de Alberto, ¿no? De Guzmán, y es algo que está proponiendo, este, Alemania, que está proponiendo Estados Unidos, está proponiendo la Unión Europea, ¿no? Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque renta inesperada deja una parte afuera de la discusión. No es renta solamente, es transferencia de recursos de toda la sociedad a un par de sectores de la elite, en este caso alimenticios y energéticos. Porque a mí no me preocupa que vos ganes más plata. A mí lo que me preocupa es que te estás quedando con la mía, ¿no? Decir, bueno, yo no tengo ningún problema, yo no soy del caño, yo no tengo ningún problema aunque Pagani se llene de guita. O sea, lo que digo que Pagani me está cobrando cada vez más caro los alimentos a mí. Claro. O sea, lo que está generando primero la pandemia y después, este, la guerra, es una transferencia de recursos de toda la población a la elite. ¿Y por qué remarcó ambos proyectos? Hay un punto de encuentro, si querés, ahí entre Alberto y Cristina. Pero más allá de eso, lo importante es la diferencia, el antagonismo con el proyecto de Cambiemos, que se niega a ambos proyectos de redistribución del ingreso. Ahora, guarda con eso, porque si esto es endémico, o por lo menos va a durar una década, o un par de décadas, el mundo así, tan complicado, ¿no? Como se está empezando a decir, con problemas de virus y problemas de conflictos bélicos. Este, que viste cómo son los conflictos bélicos, como no, gracias a Dios que no tiran las bombas nucleares, ¿no? Pero al no usar estos elementos tan, tan agresivos, las guerras se hacen a la vez extensas, ¿no? Sí. En el tiempo. Sí, sí. Este, todos buscan tener la menor cantidad de bajas, no solo no usan bombas nucleares, sino que han dejado de usar esos elementos más agresivos, las guerras se extienden. Eh, con lo cual se espera que esto dure. Eh, entonces, tenemos que tener una estructura, este, impositiva adecuada a estos tiempos. Es decir, la, la, la relación entre salarios y PBI, hay una excelente nota de Sebastián Premisi, gran periodista, en BAE, donde dice, por ejemplo, eh, Molinos Río de la Plata, tenía un costo laboral, no sé, no recuerdo el número ahora, pero ponerle del dieciocho, ahora tiene el doce. Quiere decir que el tiempo podría subir un cincuenta por ciento de términos reales, reales, ¿no? El cincuenta de inflación más el cincuenta, eh, real, y recién llegaría a lo que pagaba de salarios antes. Eso, está pasando en el mundo, ¿no? Es que, 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 que es algo que hizo Guzmán, digamos, ¿no? Está pasando en el mundo, está concentrando el ingreso. Entonces, si vos no tenés una reforma tributaria, estructural, no una cosa por una vez. Ponerle que ahora el gobierno salió, hizo, bienvenido, que hizo, tuvo una política de ingresos agresiva, eso sirve para tirar un tiempo, ¿no? Lo otro es lo importante, el impuesto a la renta inesperada, ¿no? O lo que propone Cristina de cobrar, este, eh, recuperar, va, esos bienes que están escondidos, esos activos. Ahora, la verdad es que a mí me pasa a veces que tomo un taxi, qué sé yo, y el tipo repite las mismas cosas, ¡Ah, mirá que vamos! ¿Cómo van a cobrar? El tipo gana un peso, tuvo una idea, ganó plata y se la vamos a sacar, o sea, porque eso es lo que dicen los medios de comunicación. Claro. O sea, se ha armado un sentido común en donde el trabajador está sufriendo algo que no es un evento casual, sino que va a formar parte de nuestras vidas durante un tiempo, sus hijos van a convivir con eso, hay propuestas para solucionarlo o aunque sea, palearlo, y el tipo repite lo que le dicen los medios de comunicación. Y cuando yo veo que además los medios de comunicación ahora están apretando al juez este de Paraná, ¿viste? Sí. Y le dicen que no sé cuántas cosas es el hombre, hincha del indio, y qué sé yo, ¿no? O sea, quiere decir que ellos son los que te premian o te aprietan, ¿no? La mafia son ellos. Y ellos son los que al mismo tiempo van conformando, modelando, este, un sentido común que juega con contra vos. Entonces, si tenemos que ir a reformas tan estructurales, la verdad es que si, si no haces algo con eso es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, porque por más que la gente esté sufriendo y vaya a sufrir más, si la están convencidos de que, ¿viste? Yo, Patricia Bullrich dijo el otro día, la gente está entendiendo que cuando lleguemos nosotros va a sufrir un tiempo, pero que después vamos a solucionar los problemas que venimos acumulando durante 70 años. Porque el discurso va a ser ese, el de los 70 años, ¿no? O sea, no ocurrió el kirchnerismo, no ocurrió Macri, no ocurrió la pandemia, la guerra, nada. Son 70 años. Viste que ellos te dicen, primero sufrí, es como las religiones, ¿no? Vas a llegar al paraíso. Bueno, yo lo estoy escuchando en la gente eso. Pero esa ha sido parte de la cultura neoliberal, es la que te dice que si sufrís hoy para tener un futuro aventuroso, ese futuro nunca llega. Es decir, lo único que te queda es un presente de sufrimiento y doy este... Y lo peor, el domingo escribió otra, Excelente nota, Claudio Escaleta, otra, porque viene conformando una serie de notas que ameritan un libro, diría yo, porque hay un análisis de la época brillante, en donde él dice, la verdad es que todos sabemos que en un año y medio, dos años, vamos a tener el fruto de vaca muerta completo. Ya tenemos el fruto de vaca muerta, ¿sí? Es decir, vamos a pasar de importar a exportar gas, vamos a exportar mucho más petróleo. Esos productos van a seguir siendo muy caros. Lo del litio también, no es algo que es una promesa. Está ocurriendo en este momento, se está procesando el litio. Están viendo de poner fábricas de baterías ahí alrededor. Andan muy bien las provincias de Catamarca, Larreo, muy bien, andan, qué sé yo. Todavía no empezaste el offshore. Es decir, va a haber, ponele, no sé, tres campos, ¿no? Vas a tener la guita, los dólares del campo, los dólares de la minería y los dólares de la energía. Este va a ser un país así, no es una promesa. Está ocurriendo, en este momento está entrando la guita y se está armando. Ahora, vos podés tener dos países, dice Escaleta. Un gobierno nacional y popular que con eso desarrolle el país de una vez y terminemos siendo un Canadá, un Australia, que se llegó. O un gobierno neoliberal que nos vuelva a la bella época, ¿no? Donde éramos la sexta economía del mundo y la guita era para 12 familias y los demás estaban comiendo mendrugos. ¿Qué es lo que ellos dicen? Tenemos que volver, ¿no? A principios del siglo XX. Ahora, mirá qué desafío. Y yo digo, y lo que nos inhibe de llegar a eso es el sentido común que conforman los medios de comunicación en la gente que tienen un partido, como cambiemos, que defendió a los 11.000 tipos que tenían que pagar el aporte a la grande fortuna. Defendió a los que te venden alimentos que no quieren que le pongan en la etiqueta lo que tiene, que te hace daño. Y ahora defiende a los evasores. Defiende contra los evasores y defiende a, deben ser las que van a pagar impuestos a la renta inesperada, son, no sé, 200 empresas, no más que eso. Ahora es el partido de las 200 empresas. Ese partido no puede sacar 41 puntos, como sacó en las últimas tres elecciones. Porque gobierna para un punto, para el 1%. Yo no digo que todo el resto vote al peronismo, pero que no voten a eso. Ahora, yo digo, todo esto, todo esto, si no solucionamos el tema medios, va a ser muy complicado. Vamos a estar en este empate que se dice, ¿no? Una vez cada uno, qué sé yo. Cuando vienen ellos arrasan, cuando venimos nosotros, digo, bueno, esperá un poquito, hacemos lo que podemos, qué sé yo, ¿no? Yo te digo, la verdad, yo en este caso envidio un poco a los que en su momento invirtieron en medios, que hoy son grandes oligopolios de la comunicación, porque entendieron que para favorecer sus intereses tenían que tener esos fierros, ¿no? Sí. Para los que queremos un país distinto, que se distribuya de una manera mejor, más justo, más solidario, más soberano, cuesta instalar ese debate, ha costado enormemente, la ley de servicios de comunicación audiovisual fue un avance enorme, pero cuesta instalar la necesidad de tener medios propios, digamos, ¿no? Y que esos medios sean apoyados y estimulados desde un Estado nacional y popular también, ¿no? Porque digo, los debates si no te los ponen ellos, la agenda sobre lo que discutís, y es como discutir ellos, te lo ponen ellos. Es que ellos laburan en atacarnos a nosotros. Ayer veía, vi un hilo de tuit de Julia Mengolini, que la habían atacado en Canal 13 por la pauta de Futuroc. Ah, bueno, son unos payasos. Y Julia, la verdad, yo lo he dicho varias veces, me saco el sombrero con lo que hizo Julia, que en un momento fue despedida, cuando estaba haciendo un trabajo brillante, C5N, fue despedida, y fue solita, y se armó un medio, que es una maravilla. Y además la función que ha cumplido, ¿no?, en el fenómeno del feminismo, y es agredida, y se pone en cuestión si merece o no merece tener pauta. Y claro. Cuando eso debería ir un proyecto de ley del Congreso, y tener no solo pauta, tener un montón de incentivos para las pequeñas empresas de medios de comunicación, para garantizar la pluralidad, porque con el sistema que hay hoy, en donde el número uno es el número uno en pauta, el número dos es el número dos, eso es procíclico. Nunca va a cambiar. ¿No? O sea, debería haber, si vos vas a buscar pluralidad, decís, bueno, o desguazo al grande, o incentivo al chico. No solo no incentivan a un proyecto hermoso como el de Julia Mengolini, sino que la demonizan. Sí. ¿No? ¿Se acuerdan del juego, cuando era chico, yo jugaba un juego de tableros llamada Serpientes y Escaleras? Vos tirabas el dado, ibas avanzando tantos casilleros como te marcara el dado, pero si te caía en la parte de abajo una serpiente, subías varios casilleros a la vez, y si te caía en la cabeza, perdón, si en la base de una escalera subías, en la cabeza de una serpiente bajabas. Bueno, pareciera que en los medios estuviéramos jugando ese juego, pero sin escaleras. Uno puede ir avanzando de a uno, dos, tres casilleros, o retroceder de a veinte. ¿Sí? Esto que vos decías, cuando la derecha gana a raza, cuando gana el peronismo, tenemos que defender el empate. Y así no hay forma, digamos, de encarar un proyecto a largo plazo que valga. Digo también para relativizar muchas veces las discusiones que se dan al interior del frente de todos, donde parece, algunos plantean, bueno, nosotros estamos pensando en el largo plazo y ustedes solamente en las urgencias. Y hay que darse cuenta de que en este país políticamente no hay largo plazo si uno no atiende las urgencias y no gana elecciones. Porque uno no puede pensar que, por ejemplo, el plan este que se anunció hace un par de semanas, el plan 20-30, que con Culfas, Daniel Stengart, gente que labura y que sabe mucho de lo que está haciendo, ¿alguien se le puede ocurrir que si gana la derecha en el 2023? ¿Va a seguir eso? ¿Ese plan va a seguir? Claro. Bueno, entonces hay que tender un puente entre la urgencia y el largo plazo. No se puede desatender ninguna de las dos cuestiones y el tema mediático es un tema que impacta en las dos, en el corto y en el largo. O sea, es estratégico, pero a la vez te puede resolver algunas cuestiones o algunos intríngulis actuales, porque hay, Diego, con un congreso tan dividido como el que vamos a tener el resto de este mandato, esos dos, tres votos que si caen para un lado o para el otro definen si una ley se aprueba o se rechaza, son votos que se pueden marcar en el campo mediático. ¿Sí? Son diputados, diputadas, senadores, senadoras que pueden cambiar su opinión en función de cierta presión mediática para un lado o para el otro. Claro. Porque si sacamos a los medios de por medio, la única otra presión que puede haber es la presión que pueden ejercer las grandes empresas, los que tienen ahí. Entonces, el lugar para para dar esa discusión es la calle por un lado y los medios por el otro. Porque en otros terrenos siempre vamos a estar perdiendo. En el terreno del lobby, en el terreno de las presiones de los poderes y demás, es un terreno donde siempre vamos a estar en desventaja. Bueno, en los medios estamos en desventaja pero no es una ley natural. Eso se puede cambiar. Yo cotejaría del listado de fugadores durante el endeudamiento macrista a los que se beneficiaron con el endeudamiento macrista. ¿Cuántos dueños de medios de comunicación, cuántos accionistas de medios de comunicación hay? No. Creo que nos sorprenderíamos y entenderíamos todos. No, todos, todos. ¿Por qué están en contra de este proyecto de ley? Nosotros estuvimos investigando las sociedades de la nación de la nación hay más de 80 sociedades en distintos países. ¿Por qué la nación que nace en Argentina? ¿Qué nación sería? ¿No? ¿19? Claro, ¿qué nación sería? ¿Qué nación sería? La nación short. ¿Por qué tiene que tener 80, ¿por qué tiene que tener 80 sociedades? Igual es importante remarcar algo porque uno dice, bueno, ni siquiera tiene 80 medios, ¿entendés? Sí, sí, entiendo, entiendo. Uno dice, bueno, entre los accionistas de los medios están los principales fugadores y uno podría llegar a la conclusión errónea de que tener un medio es un gran negocio. No, es al revés. Los grandes fugadores ponen parte de su plata en medios. Es al revés. Primero está la fortuna y después está la decisión de tener un medio para cuidar esa fortuna o los intereses que refleja esa fortuna. Y el modo de cuidar es criticar el proyecto de ley que pretende grabar las rentas inesperadas por un lado y por el otro lado también en que dice que los fugadores son los que van a pagar la deuda con el fondo. Claro, absoluto. Y ahí tenés las líneas editoriales que dan ahí. Los medios nacen de la política, todos, los de acá y el Washington Post con los republicanos y el New York Times con los demócratas, qué sé yo. Y en un momento la venta de acciones y qué sé yo, como van cambiando las composiciones, se escinden de la política y terminan siendo corporaciones que defienden, uno defiende la telefónica, otro defiende la telecom, otro defiende una empresa del cable, obviamente que los medios dan pérdida. Ahora, el poder que te da para defender otros negocios es tremendo, es tremendo. ¿No? Ahora, yo lo que digo es que obviamente nosotros siempre estamos preocupados por el día a día porque nuestro público está preocupado por el precio del pan de hoy. Sí, sí. Ahora, acá hay dos de los tipos que mejor han pensado el mundo en los últimos años como Stiglitz y Tomás Piquete diciendo, guarda que esto es un problema de las próximas décadas. Entonces, si no hacemos reformas estructurales para que se redistribuya el ingreso, vas a llegar un momento en que el capital se va a quedar con el 90% y el trabajador con el 10%. Si vos pasaste en poquito tiempo el trabajador tenía el 54% y bajó al 42% no es ninguna locura que eso ocurra. Está ocurriendo muy rápido. Antes, los cambios del Gini, este índice que va de 0 a 1, el índice de la desigualdad, Cristina tardó pero 12 años, que esto era una fiesta y el Gini se iba moviendo a poquito, a poquito y lo bajó del 0, de 0,52% a 0,42%. ¿No? Porque es así, porque es un índice que tiene esas características. El fangote igual. Era, bueno, el mayor cambio desde que se inventó el Gini lo hizo Cristina. Ahora, Latinoamérica con la pandemia nada más, creció 0,7%. Y con la guerra seguramente Latinoamérica va a perder todo lo que Cristina ganó en 12 años. Es decir, la desigualdad está creciendo a un ritmo como no hemos visto en muchísimo tiempo. El principal aporte teórico de los trabajos de Piketty es justamente demostrar que no hay un límite para la desigualdad. Que la tendencia a la concentración puede proseguir infinitamente de no mediar otros sucesos que suelen ser sucesos violentos. Sí. Guerras, pestes, revoluciones, etcétera. Hay un límite. Hay un límite. Es la resistencia de los saqueados. Bueno, está bien ahí. Bueno, está bien por eso, pero estamos hablando de siempre un límite violento, de un límite... Pero además, y esto lo agrego yo, no lo dice Piketty, vivimos en una época en la cual aquellos que tienen esa riqueza concentrada tienen el acceso a determinadas herramientas a través de la tecnología que permite controlar a los saqueados mucho más, con lo cual hace mucho más difícil esa eventual rebelión o dar una batalla política o lo que fuera en el sentido contrario. Por eso también se corre el riesgo de que llegue un punto en el cual no sea reversible esto si no lo tomamos ahora con suma urgencia. Lo que decía Roberto, el tipo que defienda que yo creo perjudica. Esa es una de las maneras que tiene esta concentración. Es el producto mejor terminado del capitalismo, es el trabajador que defiende a su patrón. Lo han logrado. Y después, la creación de climas que tienen. Yo me acuerdo el final del gobierno de Cristina que la gente no había lugar en los centros turísticos, pedían que no vendieran más. Yo me acuerdo de las cataratas que se había vuelto peligroso para los puetecitos y toda la cantidad de gente que había. Era una explosión. Todo era récord. Había récord de industria, récord de consumo, todo era récord. Y se escuchaba una queja constante, un ruido en la sociedad, un enojo en parte que después lo vimos en la elección, que había una parte que estaba enojada. Hoy estamos lejos de esa fiesta, pero cuando vos tomás todos los parámetros, si está creciendo la economía, está creciendo, está generando empleo, está generando empleo. Están invirtiendo, bueno, vos lo ves que a la calle, las obras públicas las ves que no están haciendo calles, cuando están haciendo puentes, las podés ver. Se mete el gobierno, bueno, se metió el otro día y distribuyó, le dio medicamento a los jubilados, se los dio, qué sé yo. O sea, pero el clima es mucho peor. O sea, se genera una simetría entre, ¿no? Y además tienen una capacidad para que vos olvides a la anterior. Sí. Que es un fenómeno nuevo. Yo nunca había visto ningún gobierno que pudiera blanquearse tan rápidamente y volver. Yo pensé que Vidal no podía volver más a la televisión. Qué sé yo. Lombardi. Sí. ¿No? Forí. No, el de Aranguren. 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 El menemismo que al lado... El menemismo que al lado del macrismo es como... Hay que reivindicarlo ahora, ¿no? Porque la gente hacía... Estos tipos hacían política. Sí, era Churchill menemismo. No podían volver. No podían volver. No podían volver. No podían volver a la tele. Porque los periodistas los destruían. Estos tipos ya están blanqueados totalmente. Entonces, parece que uno se repite en esto cuando vuelve a hablar de los medios. Pero es que me encuentro que cada tema que voy a hablar, o sea, voy a hablar del proyecto del Senado, bueno, ya te lo demonizaron. Voy a hablar del rey tenés... Y después veo que en el mundo está ocurriendo. ¿Viste? No es fácil, ¿eh? No es que lo están sacando de taquito en los demás países. ¿Sí? Porque hay mucha charla y es difícil avanzar. Pero yo pregunto siempre a colegas, amigos de otros países cómo está el tema medios y si bien ha cambiado en el mundo, es muy difícil encontrar algo como lo que está ocurriendo en Argentina, ¿eh? Argentina es un laboratorio este... horrible de manipulación en este momento. Tiene que ver mucho la concentración, ¿no? La capacidad para instalar... Vos tenés una potencia. Estos oligopólios comunicacionales tienen una potencia a la que se le opone muy poca resistencia. Digo, en términos de lo que se saquea también en volumen informativo. ¿Qué le podés oponer? Bueno, obviamente tenés cosas, pero no están al mismo nivel de potencia. ¿No? Podés revertirlo. Vos manejas el Estado, ¿no? Tenés cosas para hacer. ¿Qué sé yo? O ellos te manejan en algunas áreas del Estado también, ¿no? Los dos años que en el Senado y en diputados había número para hacer algunas cosas. ¿Se hizo un proyecto para buscar la pluralidad de medios? ¿No? Este... Todo es muy difícil, ¿eh? Todo es muy difícil. Y hay gente, digo, qué sé yo, no sé, la muchacha de tiempo argentino que lograron resistir solitos. Hoy deberían... ¿Por qué no puede ser un gran medio tiempo argentino? ¿No? Yo lo respeto, yo lo leo todo el día. Pero podría... Pero bueno, necesita apoyo. Necesita apoyo. Hay muchos proyectos que yo veo como van avanzando. Letra P, lo he mencionado más de una vez, me gusta mucho. Extraordinario labor. Ese medio. ¿Viste? Gran, gran labor. Periodismo de primer nivel. Hay funcionarios que no creen en esas cosas y hay espacios políticos que tienen gente que no creen en estas cosas. Y hay una subestimación del problema. Por eso yo acentuo tanto, ¿no? Piensan, bueno, no importa la gente, ¿viste? Si está mejor va a votar, si no... No, porque las elecciones hoy se pierden en el margen, en poquito. Podés perder por un punto, por dos puntos. Esos dos puntos te los sacan seguro. No sé si lo comentamos ya en un paseo o afuera del aire. Hubo hace dos, tres semanas, se publicó un trabajo, un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde una universidad le pagó a una cantidad de personas que solían informarse mirando Fox News para que durante un mes entero solamente miraran CNN. Sí, es verdad. Y después de ese mes se les hizo una encuesta sobre temas de actualidad, sobre su opinión de temas de actualidad. Y en varios temas hubo un cambio sensible de la opinión de estas personas. Con lo cual, digo, está claro que los medios, sin entrar en el debate de la aguja hipodérmica y todo eso son debates antiquísimos porque hablaban de otros medios y de otras sociedades, pero está claro que hoy en día los medios y las redes sociales moldean en parte las preferencias del ciudadano. No hay ninguna duda al respecto. No dar esa batalla es como si Rusia hubiese dicho bueno, vamos a invadir Ucrania, pero ¿saben qué? No vamos a usar tanques. Tenemos los tanques ahí, están ahí, pero los vamos a dejar, vamos a ir solamente con los soldaditos, un par de ganas. Es elegir, voy a subirme al ring contra Tyson, pero voy a atarme la mano izquierda de espalda. Bueno, salvo que tengas algún punto que demostrar, es una estupidez. Claro. Y yo no sé cuál es el punto que habría que demostrar a esta altura del partido. Claro, claro. Hay sectores que creen que se puede convivir con oligopolios y con monopolios y yo creo que no hay nada más antidemocrático que convivir con oligopolios y con monopolios. En la economía como en la comunicación. O sea, nosotros vamos a cumplir 40 años de democracia y como verás tenemos algunas cosas que todavía están muy irresueltas. La comunicación es una. ¿Sabes cuando Alfonsín arma el COCODE que era el Consejo para la Consolidación de la Democracia? Allí estaba la Ley de Medios. El germen de lo que después fue la Ley de Medios que impulsó Cristina en realidad es una idea alfonsinista y de un grupo de gente que armó ese consejo. Estaba Nino, estaba gente radical progresista. Social demócrata de eso que lo molesta a Moreno. Pero la verdad es que esa gente ideó una democracia, pensó en una democracia. Claro. En ese momento, hace 40 años ya estaba en debate ese asunto. Ahora, nosotros tenemos hoy un problema y es que, vos lo planteabas recién, esto no está entre las prioridades. No es prioridad. Dentro de la alianza que llega al gobierno, fíjate cómo se distribuyeron los carros, rores, etcétera, y en las áreas de comunicación no pusiste a nadie que haya impulsado la Ley de Medios. Claro. Salvo, bueno, Gustavo López, creo que está segundo en Acombia. está en Acombia, sí. Pero después no fueron. A ver, Massa, cuando se lanza a L&M, estuvo en el Teatro Argentino de la Plata, era el jefe de gabinete. Fue uno de sus pocos actos como jefe de gabinete, porque duró poco tiempo. Sí, ahí estuvo. ¿Sabés qué? No me acordaba de eso. Sí, sí, sí. Estuvo allí, sacó la foto. Claro. Le dieron un premio a Elsa Westergel en la misma actividad. Pero quiero decir, es como que dijeron, bueno, de esto no hagamos sola, porque como lo salió mal la otra vez, yo me he sentado con kirchneristas, algunos más encumbrados, otros, pero todos planteando, bueno, el saldo de lo que fue la ley fue malo. Entonces, la ley de Medios, entonces no hay que ir más por el tema de los medios, esto es así, no va a cambiar. ¿Fue mala la ley o la ejecución? Bueno, qué sé yo. Yo creo que, la ejecución tiene que ver con que el grado de resistencia que se le ofreció, yo creo que se defienden muy bien los intereses de la opulencia y del privilegio, son tipos muy entrenados en eso. Y bueno, se ofreció una resistencia enorme y la corte, la verdad que vos le conseguiste ahí un fallo a la corte que era impensado en su momento. ¿Vos te acordás de lo que fue el fallo que declaraba la constitucionalidad de la ley de Medios? Fue impensado. Después, bueno, en la ejecución ellos tenían un montón de ardides, digo, para evitar la ley. Y hubo unos cuantos errores no forzados también. Sí, pero pasa que tenés cautelar, por eso Argentina, Argentina, iba así Cristina y dije Argentina. Escuchame, después Cristina trata de impulsar la reforma judicial. Es posterior, porque cuando ve que empiezan a saltar las cautelares, dice, ¿cómo hacemos con esto? Porque así no se puede gobernar. Acá un gobernante elegido democráticamente por el pueblo no puede gobernar. O se le hace muy difícil, el otro día dijo lo del 25%, y yo creo que esas son todas cosas que ella va, no solamente las lee, las ha vivido, digamos, se las baja a tierra y dice, muchacho, es muy difícil. Bueno, lejos de lo que se dice que ella habló en contra de división de poderes, ella lo que está diciendo es que dentro del esquema de poderes que se regula institucionalmente, tienen que estar los medios, tienen que estar las grandes corporaciones porque son parte del poder. Así como los otros poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, tienen sus límites y se autocontrolan, eso también deberían estar autocontrolados. Vos viste que los medios no se dejan. No, yo no, conmigo no te metas con la libertad de prensa, que te llevo. Bueno, si ellos son parte del poder, deberían tener regulaciones y controles, ¿no? Este, digo, el Congreso debería poder regular lo que hacen los medios de comunicación. Acá ha pasado, hay límites que se han pasado, bueno, es muy difícil gobernar así, hermano. Claro que sí. Es muy difícil. Claro que sí. Qué sé yo. Y está dicho, en la elección, el tema de la reunión de Alberto y qué sé yo, jugó, no sé cuánto, medio punto, un punto, la gente se enojó con eso. Nosotros también nos enojamos, pero bueno, a comparar eso con decirle a la gente que no se vacune. ¿Entendés? O sea, el tipo consiguió la vacuna, consiguió el hospital, le consiguió respiradores, y un día hizo una cena en la casa. Y la gente está enojada porque hizo la cena en la casa y no se enoja contra Carrió que dijo, no se vacunen, que es veneno. Entonces, bueno, es muy difícil contra eso. Es muy difícil. El tema de los escenarios que uno ve habitualmente en los horarios políticos de la tele, ¿no? El escenario, el piso, la mesa o lo que sea, o los sets televisivos, la cuestión de que no haya repregunta, es muy importante en la instalación de ciertos discursos, de ciertas perspectivas. mi ley con repreguntas no hubiera sido lo que se iba a hacer. Claro, mi ley no puede, no puede ser. El primer reportaje se iba a la casa haciendo un papelón. Carrió no hubiera llegado a hacer el contrato moral de la República si alguien le hacía dos preguntas. Macri tomó siempre la precaución de dar solamente notas pautadas. Cuando Macri pierde en 2019 la paso, ¿no? Estuvieron a punto de darnos un reportaje a nosotros. De hecho, nosotros lo vendimos y todo en YouTube. Nos dijeron que sí. ¿Viste? Y Marcos Peña a último momento lo convenció de que tenía más para perder que para ganar. Cosa que yo creo que era cierta. ¿Qué sé yo? ¿No? Porque nunca le habían hecho un reportaje. No es porque fuera yo. Cualquiera de ustedes que le hiciera un reportaje lo iba a hacer trastabillar porque el tipo era una máquina de mentir. Tenía razón Marcos Peña que tenía más para perder. Ahora, eso no tiene cuando yo hablo de las regulaciones que debería tener como poder que es la esas cosas deberían estar, ¿no? Un tipo que no les pregunta bueno, flaco, ¿qué sé yo? Vos tenés que hacer tu laburo. En Estados Unidos ¿Qué no hay que hacer tu laburo? En Estados Unidos ¿Por qué no estás haciendo tu laburo? Vos no le diste el mismo espacio a esto que a los otros. ¿Qué sé yo? Debería haber una serie de cosas que deberían estar reguladas. En Estados Unidos los republicanos ya están avisando que no van a participar de los debates en esta campaña electoral porque consideran que los medios están sesgados a favor de los demócratas lo cual es un debate digamos que en todo caso nos pasa muy lejos no nos vamos a poner a debatir el sesgo de los medios en Estados Unidos. Lo que está claro es que acá el debate lo organizaba el macrismo lo organizaban ellos los periodistas que preguntaban eran los periodistas de ellos ¿a vos te llamaron alguna vez para participar en un debate? Jamás. Bueno, digo para que empecemos a pensar ellos son los dueños de chequeados son los dueños que chequean si la cosa es cierto o no son ellos. Bueno, pero Roberto si no queremos que el año que viene en agosto cuando falten tres semanas para las PASO estemos ante una situación en la cual hay que ir a debatir a una cancha inclinada o negarse a debatir y que te peguen por eso hay que empezar a dar esa discusión ahora el debate sea en las universidades públicas que haya yo no estoy diciendo que no haya periodistas por mí que vaya a la nata que esté la nata preguntando pero que del otro lado esté vos o esté el gato o mejor aún si dan lugar también a caras más jóvenes gente del interior hay muy poca representación de los medios del interior yo lo que digo el movimiento popular no tiene un grupo de personas que esté trabajando y pensando en todo eso debería claro porque es una cuestión es como decir y entonces después dicen ah pero este juez no me deja y si oye si salió la nata y dijo le dijo que vayan y agredan a los hijos del juez que va a hacer el juez que le estás pidiendo que sea superman el juez tenemos que ser todos supervalientes no es dar ventaja es dar ventaja es lo mismo que hablábamos antes con respecto ahora eso está regulado a los medios se puede amenazar a los hijos desde un canal de televisión no bueno no se tiene razón Cristina o sea no podemos con este marco legal que solamente regula lo que va a ser el ejecutivo el legislativo y el judicial y no toma en cuenta lo que hacen los otros poderes yo ahí creo que es tan importante el lobby en Estados Unidos está regulado si está legislado está legislado acá no la gente sabe por qué no salen las leyes la gente sabe por qué no salía el etiquetado frontal por qué fuimos el último país que le pusimos en la tapa de los cigarrillos la gente que se estaba muriendo de cáncer y todo eso que tardamos 10 años más que el resto en ponerlo cuántos se murieron por el lobby que hicieron que está escondido acá no está regulado el lobby en Argentina eso eso son las cosas que cuando Cristina sale a decirlo no solo es atacada sino que no es defendida por los propios cuando dice esas cosas las dice en soledad escúchame ahí yo creo que igual la legislación existe o en gran medida existe el gran problema que tenés es la voluntad de aplicarla ahí es donde hay un déficit enorme a veces las leyes están o sobran pueden ser todas remediables todas subsanables todas mejorables pero la voluntad es importante y en eso vos podés tener la mejor ley del mundo pero si no tenés nadie dispuesto a aplicarla hoy hay muchos miedos el otro día Coqui Capitanis salió con un discurso sobre lo que habría que hacer con los medios fuerte fuerte y potente fuerte y potente bueno que debería ser regulado ah está está Coqui Coqui y después una persona muy cercana a él estaban reunidos el tipo decía me dejaron solo claro el tipo dice eso lo mismo que andaba la Cristina bueno acompañalo después ¿entendés? no lo dejes solo claro después el tipo lo masacran en los medios ¿qué ganaba tener de decirlo de nuevo? te dejan solo te dejan solo ¿viste? ahora volviendo a donde nació esta charla o sea ¿por qué hablamos de los medios? porque estos dos proyectos de ley que presentan uno Cristina y otro Alberto que no están pensados para solucionar el problema de este mes sino que están pensados para solucionar el problema de las próximas décadas uno los ve ahora y les ve escasísimas posibilidades de salir porque no se pueden lograr los consensos necesarios porque el sistema de medios de comunicación te los destruye te los destruye entonces tenemos que pensar no en la próxima elección nada más que estamos condenando a nuestros hijos bueno el caso mío de mi nieta que se yo a vivir en un país de mierda ¿no? porque vos podés decir que se yo ponele que nosotros le podemos pagar para que vaya a la universidad y sea médica y necesita si los médicos se cagan de hambre ya no hay nada que pueda el trabajador hacer donde diga no la verdad que yo me maté pero mirá el bienestar que logro porque en todos los casos el nivel de explotación es este terrible y no funciona en ninguno no funcionan los sindicatos no funciona en ninguno de los estamentos que podrían cambiar eso y todos están apretados amenazados seducidos en cada caso por los medios por los medios ahora vos decís no se puede hacer nada ponele que no lo podés desguazar y no podés hacer nada con los otros con todos estos medios que yo te estoy mencionando que deberían ser apoyados porque además atrás de cada uno hay o un grupo o una persona o que se yo que ha sabido hacerlo que ya ha demostrado que puede ¿no? que han pasado por el desierto del macrismo claro ¿sí? nos salieron corriendo no son Spolsky nos salieron corriendo están ahí se la bancaron y pudieron progresar y hacen medios dignos quizás con el tiempo podrían ser los grandes medios de la historia nacional hace mucho con poco que es un gran hace mucho con poco un gran secreto de la empresa deben ser muy buenos ¿no? ahora ¿y qué está haciendo la política por ellos? ¿qué está haciendo? no está haciendo nada ¿viste? bueno piense y yo te digo no lo digo solamente por el presidente ¿eh? lo digo por los legisladores que deberían legislar a favor de de ellos lo digo por los gobernadores lo digo por los intendentes digo hay cosas que se hacen en Argentina y salen bien yo vengo hinchando con la cantidad de empresas estatales que tiene La Rioja no solo de alimentos no solo de alimentos tiene empresas de la frontera del conocimiento la provincia de La Rioja estatales tiene un laburo genético impresionante impresionante genética para producción agropecuaria pero que le da se la pelea a Monsanto Monsanto apretando para que cierren esa fábrica ¿verdad? ojo bueno hay cosas que se pueden hacer hay cosas que se pueden hacer ¿viste? si lo hace Quintela en La Rioja ¿por qué no lo pueden hacer otro? bueno con los medios es lo mismo tiene que haber una decisión política y darse cuenta que no hacerlo es pegarte un tiro en el pie incluso los jugadores están habría mucho más porque los que están son todos ¿viste? se han matado le han puesto el pecho ¿no? tienen características particulares yo veía ayer lo de Julia Mengolini peleando solita ¿viste? se la rebanca Julia ¿no? tiene todo este bueno muchachos peleenla yo sé que el político siempre está mirando nada más que la próxima elección bueno falta bastante para la próxima elección falta bastante ahora si vos no sacás alguno de estos proyectos estructurales bueno estamos condenados a no solo la pobreza a ser trabajadores pobres es que si vos no sacás alguno de estos proyectos estructurales cuando llegue la elección no vas a tener argumentos para pedirle a esa gente que te vote a vos y no a los otros claro esa es la diferencia claro 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 eso es porque estamos hablando de modelos de país bueno los modelos de país no son solo ideas los modelos de país se plasman con este tipo de proyectos claro si vos querés tener un país distinto al que hay ahora que es el país que dejó Macri y después la pandemia y demás bueno hay que tomar medidas para que eso suceda y no bonos que son muy necesarios muy útiles pero nadie piensa que el país va a ser otro porque le des 18 mil pesos a las personas que a duras penas tienen para comprar arroz o para comprar lentejas eso no te cambia el país eso te en todo caso te sirve para solucionar una emergencia bueno ahora hay que tender el puente hacia el futuro si no vamos a estar emergencia tras emergencia lo de la distribución regresiva es un problema internacional lo de los medios Argentina es uno de los peores países en este momento de los peores países viste que vino Jeffrey Sachs acá y el tipo dijo Argentina está bien tiene un plan está bien va a poder pagar la deuda pero si tienen un problema realmente importante que es el de la reputación internacional entonces yo la verdad que estuve una vez estuve posibilidad de ir al museo del periodismo en Washington tenés todos los diarios del mundo las tapas de los diarios del mundo vos vas por el frente y te aparecen de Argentina aparecían dos que eran Clarín y La Nación claro no aparecían ni Página 12 para que te des una idea digo lo que piensa el mundo entre comillas es lo que les dice Clarín y La Nación suma la Infobae ahora es una línea salida al mundo bueno yo doy el ejemplo de nuestro querido Nano Serrat que ha puesto ha jugado por Argentina muy fuerte en la dictadura y en el menemino que se yo y hoy el hombre está convencido de que el movimiento popular es corrupto y que se yo y bueno ahora vos decime una cosa él que es un artista que no está todo el día estudiando demasiado tiempo nos ha dedicado en su vida de que manera que des que ese informe distinto viste que los diarios españoles cambiaron también totalmente si país de España si no bueno de que manera podría el país de España tenía a Caparrós si y no sé si ya tenemos creo una época por lo menos la revista creo que aparecía también digo sobre Argentina claro su corresponsabilidad claro pero básicamente lo que compran en materia de opinión editorial es eso ahora lo que se está viendo me tomo lo que decís vos que Argentina por todo esto que ha pasado en el mundo porque necesitan las cosas que nosotros tenemos ¿no? este te recuerdo que Argentina es el segundo productor de gas del mundo de gas del mundo este el cuarto de petróleo por roca muerta ¿no? el segundo de litio va a haber mucha guita va a haber mucha guita y no no dentro de 10 años ahora Argentina ya tuvo mucha guita ya fue la sexta economía del mundo y nueve de cada día eran pobres esa es la propuesta y encima ahora consiguen que vos además entregues tu fuerza de trabajo vos vas trabajás todos los días haces rico al dueño de capital volvés a tu casa y sos pobre han conseguido eso es un paso adicional no es el ejército de desocupados que tenía Menem no no acá laburás o sea aportás al dueño del capital tu fuerza de trabajo y seguís siendo pobre bueno viste que para capturar rentas extraordinarias en su momento se crean la junta nacional de carne eso fue Pinedo entonces y esa década a pesar de que fue una década económicamente floreciente este para la economía nacional estamos hablando de la década de 30 institucionalmente y en materia de distribución se la denomina la década infame o el fraude patriota claro contra eso y después el peronismo nada más y nada más vos podés tener crecimiento enorme pero si no distribuís si no generás esta igualación bueno entonces no te desarrollás así es bueno